La Federación Panameña de Fútbol ya tuvo la oportunidad de participar en el taller de preparación del plan estratégico aportado por FIFA para nuestro plan de organización de los próximos cuatro años con el apoyo Forward que vamos a recibir de FIFA. Y realmente ha sido una herramienta que nosotros hemos considerado muy provechosa porque no solamente nos ha ayudado a preparar un plan estratégico sino también a organizar una visión por un ciclo completo de cuatro años lo cual nos va a permitir desde presupuestar hasta planificar la ejecución de diferentes proyectos que vamos a estar ejerciendo a través del plan Forward. Y adicional a esto nos ha ayudado a mejorar mucho nuestros pilares centrales de cómo queremos llevar la Federación adelante de cómo queremos ver nuestra Federación en los próximos cuatro años una visión más clara de qué queremos hacer con el fútbol en Panamá y dónde queremos que ruede el balón.